Como cuando estás en pleno show y de la nada te roban el espectáculo, ¿qué cosas no Facundo en Río Verde? En tus manos yo aprendí, mire usted, no le digo, lo trajeron con bombo y platillo a Río Verde, tenían los adolescentes muertos de la risa, ¿qué cosas no? Si no se les habla así, no entiende los pinches chamacos, hay que darles unos pinches zapes para que despierten y que haga cámara, ¿qué pedo? ¿qué onda? Si uno les habla de usted, no van a entender, se les tiene que hablar así, al chile como son, los pinches chamacos, los pinches chamacos, los pinches chamacos No le digo, pocas son las comunidades que ya cuentan con sus letras gigantes, una de ellas el jabalí, que mire usted, todos hacen la misma observación La B grande o la B gordita, está un poco flaquita, ¿o no? Por ellos, vale la pena los programas del gobierno federal, hacerlos esperar a ellos de verdad, sí que molesta, esperemos y los famosos centros de bienestar, sí les ayuden Y quienes los atienden, estén de buen humor para nuestros viejitos, que cosas no, ya es viernes Nos ha mentado la madre, públicamente redes sociales No se les habla así, no entiende los pinches chamacos Nos ha mentado la madre, públicamente redes sociales Y no se les habla así, no entiende los pinches chamacos Nos ha mentado la madre, públicamente redes sociales